Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, fíjense que es un honor, un chaneque, los que nos dicen chaneques no saben ni bien de lo que es un chaneque. Un chaneque es un ser mitológico maya, pero... No, le diría con perdón de ustedes, amados de auditorio. Quien le diga que amarillo chaneque, quien le diga chaneque a Mariel, quien le diga chaneque a Bungaul, que honor nos hacen. ¿Quién le diga chaneques? No lo ha repetido, ¿no? Son seres, seres mitológicos mayas, hombre, los chaneques. Con mucha magia. Con mucha magia. Con poderes sobrenaturales. Así es, mi camarillo tiene poderes sobrenaturales, ¿eh? Fíjense ustedes que me siento el profesor sobrenaturales de Déjamo, cuando me duele mi cabecita, me van a... Y en cosa de un minuto bien. Hoy me dolió una huelga, mamá dice así. Asco, ¿no? No, no se crea, me la sacó mi hija, mamá dice, ¿eh? Ya. No. Pero me dio una sorpresa, ¿qué creen? Que me está saliendo una huelga del juicio. Digo, papá, ya no hay necesidad de también pedir plan. Me dañaba la huelga pa' afuera. ¿No, aquel? ¡Ah! Empezamos, empezamos. Adelante, la hibe, la verdad, con que la huelga. Y nada, que con el tema del día de hoy, el debate a la comandatura del estado de Guanajuato con la ausencia de la candidata de Morena. Híjole. ¿Qué pasó ahí? ¿Le marcó? ¿Le marcó? ¿O qué pasó ahí? Pues se va para abajo todos los... Bueno, pero he hecho aclarar, no es un debate nada más, se va a faltar más. Este debate lo organizó, por ejemplo, la, ahora sí, Coordinación Patronal Mexicana, con cabecera, el León Guanajuato. Los empresarios, los empresarios de León Guanajuato, por lo mismo, yo considero que la señora Alma Alcatraz sí le dio la vida a su hijo. Creo que, contra lo que diga el siniestro y demás, todo a Manuel López Obrador, la clase patronal, a ver, la que tienen los vivientes, pues, imagínense, usted es un político jodido, como Dios, un político sin dinero será siempre un pobre. Entonces, puede ir un poquito de problemas técnicos, pero no creen que son, ¿cómo se llama? Son nuestros poderes chateques. Es para demostrarles que sí somos chateques y que podemos controlar la luz, porque tenemos la vida. Y si les decía, el rol de la señora Alma Alcatraz, no habría asistido a esto. Hubiera sido muy ilustrativo conocer su punto de vista sobre las preguntas que en la clase pendiente, en la clase empresarial del Estado de León Guanajuato, les he firmado así que les cuesta. Me sorprendió Maribel, me sorprendió Luis Raúl, la participación de Lidia Benítez. ¿Por qué me sorprendió? Porque es una política, es una política con poco tiempo en el amor. Yo de Lidia Benítez me acuerdo para acá, ¿qué será? ¿Papá, usted no está mal bien? ¿Tres años? ¿Cuántos años? Tres años para acá. Y enfrentarse a un figurón como lo es la señora Yulma Rocha, con muchos años ya en el amor. Fíjole, fíjense ustedes que Lidia Benítez, se dejó, empezó, empezó. Para mí salieron tablas, salieron tablas en el debate. Tanto Yulma Rocha Aguilar como Lidia Benítez, que hacían mucho ver, dieron los mejores. Para mí al menos salieron tablas. No, yo no estoy de acuerdo. No, a ver. De verdad que para mí, por ahí esta figurita, para mí en realidad, creo que Yulma Rocha trae muchísimas tablas. Es una mujer que ya viene ejerciendo la política desde pequeña. Yo creo que ella ya nació siendo política. En cambio, la señora Lidia Benítez siempre fue un servidor público como decimos hace ratito. Bueno, Yulma se lo remarcó, se lo remarcó, le dijo que con apoyo a los programas sociales había llegado Miguel Márquez Márquez, porque Miguel Márquez Márquez fue secretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Estado. Cuatro, que en la misma secretaría le ha dedicado con Diego Siné y le señaló que ahora en esta ocasión con Yalís era la misma situación y que las elecciones en el gobierno del Estado de Guanajuato se basaban en ese grupo de cuestiones. Un corrupción, un corrupción de... Yulma Rocha. Tenemos auditorio, está aquí mi nieta, está mi mujer, pero oigan nomás a Yael, yo creo que no se canta toda tanta cosa. Bueno, retomando, retomando, por favor, silencio, en ese... ¡Cállame, ven, así se tiene que hablar! Bueno, comentarles, ya se me fue el contexto, no se me fue el contexto. No se me fue el contexto. ¿Qué? Yulma, ¿cómo se desempeñó? Traía propuestas, quiero comentarles una de las propuestas porque hubo muchísimo tema en cuanto a la generación de empresas y ya lo que sí es que no tolo es que a través de la persona de Elidia Deni, en este debate, se intentó dejar el manifiesto, que Guanajuato es un estado con mucho capital, que Guanajuato va a la batuta en la generación de empleo y claro que sí, pero hasta ahí llegamos porque no somos un estado generador de empresas, generador de jefes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí sí vino mucha empresa extranjera que fue obviamente gestionada en el gobierno de Miguel Márquez, Márquez, ¿pero esto qué generó? Trae complejo, sí, pero somos mano de obra. Guanajuato es un estado con muchísima mano de obra mal pagada, y hay ya quienes dicen de algo a nada, el mínimo que nos salga para las tortillas. En cambio, Yurma Rocha está muy consciente de eso y dejó en claro en sus propuestas que ella atraerá y apoyará incluso durante dos años a aquellos empresarios que pretendan o que así presente una empresa y que estarán durante dos años acompañándolos para que esa empresa no dejara ella o no. Sí, sin duda, mi buena, María María, desde hoy, sí le asiste la razón a la señora Yurma Rocha. Precisamente hoy, hoy que venía de mi querida y yo le daba a la zona estuve atendiendo por allá a la mujer que fue el cuarto de la mañana y de regreso pasaba por ahí por lo que es el parque industrial Malal. ¡Está lástima! ¡Está solo! En un principio cuando recién empezaron a trabajarlo se veía un movimiento pero ahorita ya se ve solo el parque industrial Malal. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo recuerdo que hace cosa de uno que se vea como un mes más o menos cuando viene Miguel Márquez Márquez a la cuestión de la parte de su campaña buscándolos ganado ya aquí en Teñamo estaba un evento por allí y lo aborda lo aborda un ciudadano ciudadano al cuarto de la noche le mando un fuerte saludo y un abrazante a Francisco el Paco Velázquez de allá de Paco Marquez de la esquina de Aliente en Caliocuento un abrazante tocayo y él le dice a Miguel Márquez Márquez que él mucho tiempo de su vida allá en Estados Unidos fue que regresa a este año lo increpó increpó al exgobernador Miguel Márquez Márquez dice este exgobernador usted así le dijo el exgobernador no hay a ser gobernador usted prometió traer Paco a la esquina Miguel Márquez le dice no pero bueno ahí está en Navasoro en Madrid le dice Paco Velázquez dice este exgobernador yo no quiero aquí aunque la excusa del exgobernador fue que aquí no se dieron las condiciones por la falta de un terreno adecuado de los terrenos que había estaban llevadísimos en un discurso y le asiste la razón a mi un matrimático yo recuerdo que estaba tratando de por seguir precisamente allá para el grupo de esta ahí donde hay ahorita un fraccionamiento de los millonarios fueron los millonarios que hemos traído ahí por San Miguel ahí les daban en ese tiempo si no más le daban a cuatro millones de pesos alcanzar en ese tiempo le decían el gobierno de la sangre de la sangre No, yo te iba, viene aquí, va a venir el muedón. Ah, sí, también, también, sí. Bueno, me resuelvo, ¿por qué crees realmente que Antares Vázquez, no, pero bueno, siempre la con su sobre, ay, siempre la con su sobre, bueno, es que una es más no sobría que la otra. Se me olvida cómo se llama la candidata a la gobernatura por el Estado de Guanajuato. Alma. Alma, el alma de la familia. Ah, por cierto, ya saben ustedes, que Alma Alcaraz viene siendo sobrina bisnieta de un gran compositor mexicano de Don Luis Alcaraz. Dicen que Don Luis se inspiró en la obra y mi candidata para componer esa canción de Juanita. Como aquellos que me dicen que yo tuve que escribir a infantiles de ayer. Yo no sé si será cierto, ¿eh? Es su poeta. Porque no anden diciendo que porque el debate más delegado es la boca artista. Hombre, no se amarre con la boca. Pero según esto, creo que la señora no se presentó al debate porque para ella no estaban las condiciones de equidad para las mujeres, para las mujeres debatintas, que incluso, pues, era un debate común, que no presentaba las condiciones para que hubiera democracia. Pues, ahí sí que pienso que no sé si pechamos de que nos cantan y vemos o qué onda, pero el debate sí estaba muy armado para beneficiar, hay que decir que la vida del mundo, y para meterle una chinga a Yulma, porque le hicieron preguntas que si decía si se odia y si decía que no, se odia. Pero sabes que supo torear muy bien el debate, realmente siempre se mostró muy, muy a la altura y como yo lo manifiesto y quiero verlo en mi análisis, yo vi a una candidata de Acción Nacional con una retórica ya muy desgastada, que es convincente, no convincente, que es el mismo tema. Es la retórica que han venido cantando desde la edición. Diego Silva, pero es una retórica que realmente a mí ahora ya no me confundió. En Guanajuato quedó de más tiempo que realmente sí hay muchísima inseguridad, porque ella no conforme, en su mensaje final incluso ella dice que va a recuperar la tranquilidad de las familias guanajuatenses. Entonces con esto le está dando un duro golpe al gobierno de Diego Silva. No, y luego ella manifestó que no acudió al debate, porque si bien, si el formato no la beneficiaron, pero ante una adversidad de esas circunstancias, siempre un político bueno se sobrelleva a la... Por ejemplo, que digan, fue el campo, lo vamos a mejorar, pero hoy en un empleo robó más o que le pide. Sí, lo que sea que se salga por la tangente, que le busquen, pero realmente que no está... Sabes yo, yo creo y considero que que llegar a estas alturas, en que tres mujeres estén compitiendo por primera vez en la historia de Guanajuato con la candidatura laboral natural, es algo que transciende, es algo que debe de quedar escrito, va a quedar escrito en la historia. y que digan que el debate no asistió la candidata de Moreno. Oye, aunque sea para vivir la adrenalina, aunque sea para... ¿Qué es lo que se ha puesto? ¿Qué es lo que se ha puesto? Al de aquí sí, Marlon, ¿qué es lo que se ha puesto? Pero yo creo que si aquí en Bérgamo nos la podemos cumplir sabroso con todo lo que ha hecho aquí, no me imagino lo que el gobierno del Estado no sabe de ella para en un debate sacárselo. Yo creo que le dio miedo de enfrentar que ella también tiene una colota se le dice... Pues yo creo que ahora sí que no la tienen de donde. Sí, pues es que defienda la causa, que es decir el duro, pero no se ven bien. Ahora, la otra cosa es que hay que decir al público que días antes vino aquí a Bérgamo y no costó nada de gente. Nosotros nos da una marcha con los campesinos porque nos llevaron con engaños a que supuestamente ellos iban a checar su tema del pro campo, no iban a hacerle bola ahí para que se vea que había un poquito de gente en el evento de ella y de Chimbi. Para hacer un evento que vaya a estar, creo que sí hubo muy poca concurrencia. Yo no vi campesinos con el... en las imágenes por ahí, yo vi campesinos con nada de... ¿Pues dónde está el honor de visitar con un obrador? Pues no vayan a apoyar por lo menos... Pues es que la realidad es que el campo mexicano se dio sumamente descuidado en este... sumamente descuidado. Ay, florecitas, perdón, en mi fila. Déjame saber. Se junta más la bola que nos tiene a nosotros que la que fue apoyados a ellos. No, 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 no. En vez de ir a arriba y no se junta a donde nos pinta a tirarlos. Bueno, por eso ya saben que están formados por una o dos o tres que no nada más y la serie de modos falsos que siguen. Por cierto, aquí, si yo le quisiera pedirle el favor a la candidata de Morena, a la presidencia principal que tenga, a mi estimada amiga, y, pues, apreciadísimo a los sacando en Morena, a la que sí tenga mucho cuidado. Hay dos o tres culanos al interior, al interior, de su partido, o cuando son de realidad. Y a nombre de su partido están hablando, denostando, ofendiendo, cuando sabemos que ni siquiera pertenece a nosotros. a nombre de su partido, a nombre del movimiento de la Federación Nacional, están creando condiciones de enfrentamiento. Afortunadamente, nosotros no tenemos bien detentados, sabemos que no están actuando, ni a nombre de, ahora sí, por instancia del partido, ni por instancia de secretaria. Lo hacen con el fin de que, previsto a nosotros, retomemos una especie de represalia, de formular defensa, en contra del movimiento nacional, o de la generación. O de la generación nacional. O de su candidata. Sabemos, sabemos que no son enfermedades, a ese tipo de gente, resentidas, rabiosas, y suicidas, con el propio partido. Atengan, yo ahí tengo los datos, tenemos las torturas, todo, les hemos explicado, todos esos datos, con los escuelos, con los escuelos, con los escuelos, con los escuelos, con los escuelos. Yo les quiero presumir, mi foto me hacía tomar, un café, un poquito con Dios. José Jami Molina Valverdez, ya es la, la candidata a la alcaldía, del municipio de Pénsamo. De verdad que hablamos, de muchísimos temas, de los golpes bajos, de la, de la seguridad de género, de la seguridad, y de la inseguridad. ¿Cuánto tiempo hace, que conozco a José Jami? Toda la vida. Hoy la veo una mujer, mucho más centrada, mucho más preparada, mucho más consciente, con el ego menos inflado, la veo más humilde, y muy consciente, a lo que se creció. Ella me comentaba, ¿Tengo miedo? Sí, sí tengo miedo, porque tengo dos pequeñitos, que me esperan, para llegar acá. Todos los pequeñitos. Porque, le hicimos incluso, el comentario, de que se trae, toda la Guardia Nacional, detrás de ella, sin suerte. Sí tengo miedo. Yo ya escóptate, no toda la Guardia Nacional. Sí, no había comentado a ella. Entonces, por ahí también, le hice el comentario, que, ¿Qué tan difícil es ser mujer, en la política? Pero, ¿Qué es eso? Ella tiene, todo a su favor, y todo en su contra. ¿Qué opinan de esto? Y ahorita le pongo en el contra. Completamente de acuerdo. Todo a su favor. Todo a su favor. Y todo en su contra. Así es. Estoy, estoy, en el grupo canada. ¿Y la otra? Pues, yo, al contrario, no tengo nada, pero, si tengo una lista negra, de los de, ya me hechitado, y dos de una morena. Es lo que le tengo. O sea, que van a quedar, por ahí. Bien. ¿Qué tan las probabilidades, tienen probabilidades de entrar, pero ya, conmigo se cerraron las puertas, yo no voy a tener ninguna participación con ellos, independientemente de los que entienden, de los que entienden. Porque, médicos dan las cosas, que no se van a ver. Pero, este, ya vemos, la verdad, la verdad. La verdad. ¿Qué es lo que pasa el debate de ellos? Es que pasa en el interés de abril. Y ya que habría la convocatoria, las bases, ¿no? Dígese que, a mí, le duele mucho esa cuestión de, 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 del debate. ¿Por qué? ¿Por qué achaleco, achaleco, en el canal oficial, en TV4, un canal que nadie ve, un canal, igual, Diego, señor Rodríguez, Vallejo, Miguel Marquez, Márquez, Juan Manuel Oliva, han derrochado dinero. Pero, ahí el debate no se vio. No sé, pagaron todos los canales, y llegué, yo creo. No, 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 no. Solamente fue, no, yo me refiero, a que va, 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 bueno, todos sabemos que, sí, efectivamente, el TV4 es una señal, es un canal. ¿Qué para nada sirve? La verdad es que, mucho. Independientemente de eso, pues es pagado por, este. Es como la mayor, es mañanera de agua. andale, es la mañanera de agua. No bien funcionan, no se echaste flores. Así es. Esto es la verdad. Bueno, a ver, usted ve en TV4. Pero, cuando lo chistó, usted a que viene, usted ve en TV4. ¿Cómo dice, pero acuérdate, ¿cómo dice, para lo bien, los alesos del gobierno? Ahora que nos sale TV4, de los alesos. Que se voten, tenemos más oficia que ellos, este, dicen, conéctense a TV4, para que vean la transmisión, y todos gritan, acá en el camarillo, acá en el camarillo, ¿qué acabo de ver? Sí, sí, sí. Si quieren gritan, a ver, ¿qué tiene más alguien de ahí? Bueno, ahí está la prueba, es una que estábamos mareando, duro a Diego Simón, o acá en la TV4, para que nos detendieran. Si no sabe el idiota, de los alesos. Pero sí, sí, y su propia candidata, a la gubernatura, porque, fue impuesta, fue impuesta. Recordemos que, Alejandra, que ahorita anda de, de candidata para, por continuidad, a la alcaldía de León, ha sido una política, de aquí, con excelentes resultados, en León. Y con más tablas, con más tablas. Y acuérdense que, al inicio de esto, armaron, pero, para que es mía, no, que yo la quiero, no, campeones y malones, fueron a dar, con Marco Cortés, y ahí Marco Cortés, pues, le dijo a, a Lidia Dennis. Y chétero, cabrón. Para las, Marco Cortés, para las. Yo estoy bocado. Bueno, pero este, ¿pa qué me mientan a Marco Cortés, si sabemos que es un tipo, que ha llevado a la, reina a la acción? lo mismo que ha dicho a Fri. Lo mismo que ha dicho a Fri. Bueno, ya, ya. Regresa, Rosario, me fue otra vez, el corte. Entonces, bueno, ¿cómo llega Lidia Dennis, a ser, la candidata gobernadora? Pues, por la bendición de Marco Cortés, y porque, Diego, si no es, desde un instante, antiguo de término. ¿Ok? hola, es que tenemos por aquí, gente llegando al foro, hola, gracias por acompañarnos. Dios, Dios, Dios. Qué bonito, se siente que nos... Sí, me da gusto, por eso, hicimos ya este programa, un día salido, está adquirido desde aquí, de, de, de Goñado, 1936, porque es un espacio amplio, eh, inclusive, ah, antes de que se me vaya el dueño, me marcó, me marcó por ahí, nuestro buen amigo y maestro, el señor licenciado, Octavio, Antonio Zavala, ya tenemos, ya tenemos, Benjamense del año, 2024, no me quiso decir quién es, mañana, este, lo vamos a tener por ahí, en vivo y directo, que va a llevar el acta, que nos mataron, y, este, mañana ya sabré, bueno, él ya sabe, nosotros todos los días, no me quiso decir, ya tener, ganar, ¿quién es, Chuchi? Es el 8 de mayo, Sí, la entrega, sí, inclusive, este, la entrega del estampillo, el reconocimiento, al Benjamense del año, lo vamos a hacer aquí, aquí en este, si tenemos espacio para, recibir a, las personas que no nos invitar, a otras, a decir, ¿pero por qué ya no lo existen en el Teatro del Pueblo? En el Teatro del Pueblo, no se dejó a este evento, el lugar, ¿qué me decís? Es un evento, es un evento, con mucha más presencia, con mucha más, eh, ¿cómo le llamaríamos? Sí, importante, inclusive, que los libres artistas, cantantes de corridos, narcocorridos, o XX, que presentan por ahí, en el Teatro del Pueblo, porque esos hombres, cantantes de narcocorridos, aquí no les prohíben, a lo mejor, que los cantantes de narcocorridos, ahora viene la Feria 2024, los únicos que valen la pena, son Bronco y el Teatro, a Alex Gora, porque voy a ir a pedirle, que le diga, que ahí cuando estén actuando, le diga a la Raza, a ver Raza, saluden a Andrés Manuel, y ya sabrá lo que va a decir la Raza, les da comentarios, ¿sabes? porque mi papá se les da a la verdad, a ver, sí, 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 échate los comentarios, les dice que tienen muy mal audio, yo me escucho bien, a ver, a ver, uno sí se escucha perfectamente, no, sí, es tu celular, no, es tu celular, dice, hagan lo que hagan las ratas de fría, ya se van, dice por aquí, que hablen de presupuesto municipal, la rendición de cuentas, al final, del gobierno de Goya, Mendoza, Flores, ¿cuánto es lo que queda, cómo se dimitró, y cómo se está dimitrando? ¿Quieres que abordemos ese tema? Se ha ejercido muchísimo presupuesto, en obra, en acciones sociales, se ha ejercido mucho presupuesto, en tratar de rescatar, a nuestras niñas, niños, jóvenes, y adolescentes, de las garras, de la tradición, y de qué manera, echando a andar, lugares, para que nuestros niños, y niños, realicen deporte, se le ha invertido muchísimo, a todas las canchitas, que estaban abandonadas, porque es mejor, mantener a nuestros niños, jóvenes, y adolescentes, ocupados, en el deporte, que tirados, en el celular, o consumiendo sustancias, toxicológicas, ya hoy tenemos, una cancha de campas, y un equipo, que nos representa, a nivel nacional, Rufi, no se diga, nos hace falta, una cancha de periodismo, y creo que va para allá, en qué más, se han invertido, pueden marchar las calles, pero como dicen, de algo a nada, pues ya por lo menos, tenemos calles, la calle de Goyano, es una obra, que realmente, es con aportación estatal, y municipal, porque gobierno federal, no metió las manos, para allá, si ustedes van, y caminan hacia, todas las zonas, por el tanto, del municipio, que son las colonias, más vulnerables, las más pobres, las más olvidadas, ustedes van a poder, apreciar calles, de concreto hidráulico, ese no es tema, de Goyano y dos, ese tema, es de mi señor, Enrique Peña Nieto, gestionados, por Jacobo Manríquez Romero, en su administración, del licenciado, Jacobo Manríquez Romero, se hicieron unas calles, nombre grandotas, con unas banquetas, en la periferia de la ciudad, muchas calles, en la periferia de la ciudad, a ver, cuánto dinero, mandó gobierno federal, para que se hicieran, estas calles, desde el juicio, de su administración, de ambos, no, ah, pero, si ustedes se fijan, y suben a la presta, suben a la cuesta, uuuh, qué bonito está, ¿quién antes, se había acordado? ¿quién llegó y se acordó? José García López, el doctor, un saludo, mía bebe, entonces, los gobiernos panistas, y frianistas, se han hecho mucho por este, por este, lo que no ha hecho Moreno, lo que no ha hecho Moreno, ay, que les dan, a los pobres campesinos, un puntito, de garbanzo blanco, cuánto le está dando, gobierno federal, cuánto les está dando, a los campesinos, por eso, no es todo indignado, o sea, sí, sí, me dicen por allá, ay, es que no hay que hacer tiempo, que el que no quiere ver, oigan, yo llevo desde el 2012, en esto, aquí apoyando a Camarillo, en el periódico, o sea, tengo más o menos, noción, y un contexto, de lo que pasa a nivel nacional, sé cómo se ejercen, los recursos, sé cómo los aplican, tengo más o menos, una noción, de lo que es el servicio público, Lázaro Cárdenas del Río, el gran presidente de la república, él enfocó mucho su actividad, un ver nativa, hacia lo que fue el campo, hacia lo que fue el rescate, a la fuente petrolera, pero su habitó de muchas otras cosas, ¿eh? Lázaro Cárdenas del Río, su, ahora sí, su actuación, su, ese técnico como presidente de la república, se circunstilla a esa, a la cuestión, a la cuestión del campo, a la cuestión de equidad, y a la cuestión de la propiedad petrolera, y ahí para allá, nada, nada, cada, cada gobierno trae sus cosas, y en todo, ya está un lado mayor, muy particulares, vemos por evento, al señor, a los mandos de Sobrador, y así, lo felicito, le reconozco, el empuje que le está mandando, a toda la región sur, de la república mexicana, zona que jamás, jamás había sido abordada, estaban olvidados, y bueno, también su razón de ser, son espacios solitarios, son extensiones grandísimas, que no están pobladas, tal vez por eso, pues, ya se les había dado, pues, ese énfasis, en la desatención, hoy, también el mando, que se va a hacer el trabajo, que bueno que estés, Tres Magras, que bueno que estés, este, el aeropuerto, Felipe Ángeles, eso es con el tiempo, con el tiempo, pues, bueno que también, no, 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 no se dice el mundo ya, y vuelvo a reiterarlo, cada presidente, de la república, trae sus cosas buenas, y se puede retirar, hay que decir, pero no son dioses, son servidores públicos, son seres humanos, yo, yo veo al pobre, el Manuel López Obrador, lo veo por dentro, de sus mananeras, hombre, 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 en cosa de dos años, ya es un anciano, así, ya no es el viejo, que tomaba café, allí, en la calle, Ocampo Sur, de mi querido, Abasoro, ahí donde está, estacionamiento, del doctor, este, ay, ¿cómo se llama, el hermano del doctor, Marocé, que fue al oficio, Isaac, ahí donde está, el estacionamiento, del doctor Isaac, en Abasoro, allí llegaban, el Manuel López Obrador, echar cabecito, muchas veces, convivió contigo, muchas veces, convivió conmigo ahí, le echábamos despapas, Hola, ¿y se acuerda? Si, no, si se acuerda, señor, los políticos son muy buenos, cuando vino aquí a Peña, nos acordó de inmediato, me abrazó, tengo alrededor, con unas cinematografías, con este señor, por allí, en diferentes etapas, ya me las hubo, porque no me mabrean, pues, ¿qué caso quiere? La fe, si, antes de que se vaya, el tel, voy a mandar, hacer una nota, así de este tamaño, con la imagen de tel, y un servidor, bueno, pues, lo que ya no lo querían, no, 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 no a la persona, si, lo que no estoy de acuerdo, con sus prácticas, con sus prácticas gubernamentales, el señor, como persona, todo en mi espécie, y hablando de prácticas gubernamentales, amable auditorio, queridos panelistas, Raúl, ¿qué opinan? Abajo, pues, de que ya se quieran, publicar las aportes, a ver, ¿qué piensan, qué opinan? Pues, es el patrimonio, de todas las personas, que hoy están trabajando, deberían de cuidar, ese recurso, y ver, qué otro, lo necesitan, a ver, es bien sencillo, muchachos, bien sencillo, las aportes, las aportes, tienen un propietario, y ese dueño, por ese propietario, es una persona nominativa, Francisco Camarillo López, tiene, 20 aportes, de valor nominado, de tanto, asciende a tanto, Francisco Camarillo López, vive en tal lado, yo lo mando a llamar, a ver, a mi aburrace, a recoger su dinero, o si ya falleció la persona, viene a su familia, venga por este dinerito, pero ustedes, ¿por qué en agarrar, ahora no van a agarrar su oeste, y ahora no es su oeste, ni el estar, o qué van a agarrar, yo la verdad, no soy muy experta, en el tema de las aportes, pero tengo sentido común, y esta, objetivo, como lo menciona, licenciado, es un dueño, y es incluso, yo no puedo tomar, algo que no es mío, Nacho Mier, el líder de los diputados de Morena, allá en el Palacio de San Lázaro, es un tipo, se me hace así, voraz, así, 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 como piraña, una piraña, ese Nacho Mier, pues, siento que en él, hace esa, se la transmite a los demás, pero el juicio de la historia, lo va a convencer, y ya de mañana, que no se me hagan así, yo solo una cosa, que gane Claudia, que gane, la verdad, que gane ella, porque, que gane, que gane, porque de ganar, Xochitl, o de ganar el otro, entonces, los van a linchar, los van a linchar, a los pobres, y ya me imagino, cuántos van a estar, la duda, les van a sacar, sus fracitos, sabiendo, decía, el, tan grandioso, maravilloso, burlesco, irónico, señor, grosso, como dice grosso, cuando le dice, muy, muy cuidado, como dice, cuando le dice, que gárbara, ya me encontramos, no, de verdad, que tiene, una manera, muy, muy peculiar, de sacarle, sus fracitos, tan solo, a los hermanos, López, su salvador, a todos, a todos, se los ha sacado, no nomás a los hermanos, claro, claro, que lleva años, ya en esto, pero, se deja, muy, muy, silenciado, que la luna, no es de queso, como asegura, nuestro presidente, que, el agua no moja, dice nuestro presidente, grosso le dice, el agua si moja, y empa, y empa, nuestro presidente dice, mi gobierno no se roba, pero que no puede, si grosso le dice, con las preguntas, con 30 preguntas, que la ciudadanía, hizo a bien, emitir en el debate, presidencial, que no de mal y viento, que su gobierno, y roba, entonces, la más, con puras ocurrencias, puras distracciones, para no abordar, los temas que eran centrales, para ver, sobre el tema, y por eso, la ciudadanía, en el país, pero, ¿y por qué hablan, con las bajas, que quieren hacer, con todo este dinero? antes de que se procliven, yo recuerdo, en su tiempo, grosso, grosso, como le daba, carilla al pobre, Felipe Calderón, le decía, el calderas, el calderas, para referirse, al presidente, de la república, no hay amigo, el calderas, hombre, por lo menos, a López Obrador, no lo denostra, tan feo, y López Obrador, le dice, el primo hermano, le dice, el primo hermano, hombre, Andrés, primo hermano, no, les digo, pero ahí está la historia, el, lo tenemos de comunicación, como le decía, broso, a Felipe Calderón, no lo sé, el calderas, entonces, hoy, que no nos reigan, por la idea, de que broso, es un periodista, chayotero, broso, es un gran periodista, además, de un gran actor, recordamos, por evento, este, pues, aquellos programas, que sacaba, con, con, eh, no me acuerdo, como se llamaba, el otro comediante, Asensio, algo así, se apellaba, salían los dos, me acuerdo, broso, haciaba los papeles, echaba el manillo, entonces, ese de broso, que lo hizo tan famoso, el otro, pero, no, 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 regresamos al tema, de los aportes, ¿por qué quieren manejarlo, de una manera, a los pies? Pues, es que es una entrada de dinero, que pueden financiar, o, ¿pero para qué la quieren? En épocas electorales, ¿para qué? En la desesperación. Muchísimo dinero, en tiempos electorales, a mí no me huele bien esto, no me huele bien esto, entonces, yo creo que, que debemos de estar bien alertas, prendernos las pantalitas, porque, utilizar, estos recursos, que son, de ciudadanos, que no han trabajado, para tener ese orden, pero, ¿quién utilizaba la expresión, y quién sabe que tienen, bajo la excusa, ¿cómo sabe usted? Porque ya no es un rascazo, como el Boa Joana, más adelante, pero aquí, si la partida, que era para desastres, la desaparecieron, y que eventualmente, o para todo lo de Acapulco, o para todo lo de muchas, donde ese recurso, ayudaba, que se ayudaran a las personas. En lo de los aportes, ven que se había acabado, y les gestionamos, por ahí un amparito, y no les cobro nada, no les cobro nada, les gestionamos un amparito, y todos los perones, aunque aquí les voy a preocupar, porque, están, están tratando, de impulsar una reforma, a la ley de amparo, y qué va a consistir, esta reforma, en que, si yo, yo camarito, interpongo un amparo, contra, contra la, la, esta de las aportes, para que ese amparo, capse, eh, estado, que, que, que inclusive, tenga, tenga, este, una, una validez generalizada, se requieren, cinco resoluciones, a favor, en el último sentido, primero, ah, ahora la reforma, que pretende, desde, Morena, allá en la cámara, de los diputados, primero, es que, los amparos, ya no tengan, esa generalidad, que si camarito, promueve un amparo, lo gana, en ese sentido, con lo que es, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y esos cinco, van a formar, beneficio, para todo el mundo, ah, no, ahora ya no, ya no, pretenden que esa reforma, si yo gane un amparo, nomas a mí, si le trae a mi, nomas a lo de él, y así, así sucesivamente, imagínense ustedes, cuántos amparos, tendría que interponerse, por cada uno de los amparos, por cada uno de los amparos, y así sucesivamente, a mí la verdad, si me parece, que este asunto, tiene, 50 estrógenos, con eso, concluyo mi participación, en cuanto a la participación, a mí me parece, que si, tiene 50 estrógenos, que si hay que ver, cómo se va a desarrollar, en el tema, pero hay que contarles, cómo tuvo las importaciones, ya, que no hay, al derecho del PRI, con el, a mí me parece, que no hay un saludo, a Pepe, saludos, a Pepe, saludos, un hombre, de verdad, con mucha capacidad, mucho liderazgo, pero sobre todo, con mucho, a su partido, y a Pepe, yo estoy con Pepe, y voy a votar, por Pepe, claro que sí, yo estoy con Pepe, a Pepe, Pepe, aquí por lo menos, tres, yo pues ya para la Pepe, a ver, usted decía, a mí no me embarres, no, es que me decían, igual no voy a Pepe, yo pues digo, que hay otra tisnadera, y quién es la otra, es que una de aquí, pues bueno, no sé, no hay que ni la tarda, pues con esa tisnadera, pues una persona, ya la por ahí, ya que, yo lamento mucho, que el asunto, a las elecciones, eh, ay, ya que le robaron a Pepe. A ver, vamos a recapitulizar, para que nuestro auditorio, esté contento, en el pasado proceso electoral, nuestro amigo Pepe Herrera, eh, estuvo frente a frente, con la candidata de Acción Nacional, la China Magdaleno, que por cierto, ahorita anda de chillona, que porque le hicieron, este, la venda política, le reclamó, reclamaron, que es una incumplida, que es una incumplida, que es una incumplida, reclamaron, que es muy diferente, que se haya hecho la chillona, y lo que han ido a ver, entonces, el pueblo de Pénjamo, como dice mi papá, pues le robaron a Pepe, y quedó la China, que ya no la volvimos a ver, y yo me pregunto, a mano de impor, les pregunto a ustedes, el ghosting político, también debería ser considerado, como violencia, hacia los ciudadanos, y que es el ghosting, pues, nada más, en tiempos electoral, las vemos, y ya después, no vuelven, desaparecen ya, si acaso, las vemos, en uno o otro eventito, acompañando a los políticos, de Alcunia, en los eventos, mi indignación, es grande, porque yo como ciudadana, merezco tener, legisladores, que venen, por los intereses, de los pueblos, ahí está la otra, la Michelle, se me olvida, cómo se había contado, llevaba seis años, ya, como diputada federal, yo no me acuerdo, haber votado por él, pero la primera vez, quedó de diputada federal, por el senador, hay otros tres años más, porque no se llenó, otros tres años, como diputada federal, y ahora me sale, con la premisa, con la premisa, perdón, de que ya va, a la plurinómina, como senadora, y ya, caray, pues, se hacen muy buenas, las chambas, porque yo no entiendo, como el que está junto, no se ha acusado en el poder, por eso la gente, se está, ah, pero esto es violencia, política, en contra de ellas, eh, no es violencia, porque si les reclaman, es violencia, en contra de ellas, entonces, los ciudadanos, no recibimos, violencia, por parte de ustedes, que hacen ghosting, y ya no vuelven, no cumplen, con el tema principal, con el tema principal, en contra de la página, y ya me la tocó, ¿ves? con esto, no vamos a ver, hay que miedo, no, no, volvemos a hacer otra pregunta, pero es un tema, que ahorita traen, por eso traen ahorita, a las candidatas, de la institución federal, la traen a la fe, y aquí empiezan, porque, la que des coalizó un pan, con fe, ni la quiere el pan, ni la quiere el fe, y que el marido, la deja hacer, pues que es de Jerecuaro, supuestamente, ellos van como de, que no sé si en la víctima, o sea de Jerecuaro, pero no corresponde, ni siquiera al distrito, que incluye pengano, y van a jugarla por pengano, y que están como las aguas del chavo, que parecen de limón, son de Jamaica, pero saben a la madre, son de limón, parecen de limón, parecen de limón, son de Jamaica, pero saben a tamariz, muy buena. Por eso, mira, yo en este, proceso electoral, y siempre en otros procesos, háganme de su, para que me vean la cara, por favor, quiero que el auditorio, me vea, de frente, en todo, y cada uno, de los procesos electorales, debemos de analizar, muy bien, a todos, y cada uno, uno de los perfiles, de verdad, analiza, todos, y cada uno, de los perfiles, voy a estar muy insistente, hay que irnos, desde mi perspectiva, por el perfil, y no por el perfil, también. No, y más que nada, ahorita, este, el tema está que, en las planillas que están ahorita, de los candidatos, algunos, retidores únicamente, aportaron dinero, y este, y de verdad, tienen un, un, una trayectoria, donde nada más, han utilizado, la plataforma política, para, este, estar, sacando lo más que puedan, y llevarse todo lo que, lo que puedan agarrar, ahora, se habla, que la partida, que ya no estaban subiendo, casi enredores, 30,000 pesos, de apoyo, y dice que, yo recuerdo, es uno de los regidores, que están ahorita, aquí, en el, en el ayuntamiento, que tengan, por siempre, el, el parjón, y después, al día, se me dice, yo me acuerdo, que él decía hace tiempo, si no, el hecho de ser regidor, implica, ese día, que se sienta uno, como si llegara uno, a otro, y va al teatro, y lo recibiera, una orquesta, bien chingada, que ha parecido, todo, y así se siente, y así se siente, uno cuando tiene, y se sienta, y no se siente, el poder, el poder, pero, 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 pero son tan, son tan, tan lujos, tan idiotas, que no saben, lucir ese poder, y yo lo vi, yo lo vi, es que hay un tratamiento, que estamos ahorita, por lo menos, por lo menos, por lo menos, cuatro, 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 regidores, y una mujer, no supieron, darle brillo, a esa representación social, hombre, no, pero, chino, cuando era de que, si no encuentro al chino, ay, chino, se encuentro a la idea, como si estuvieras en campaña, es como si estuviera en campaña, claro, es que son tres años, fabulosos, de completa cercanía, con la ciudadanía, de andar en un evento, protocolo, de ir a otro, y de que todos digan, ahí viene la regidora, ahí viene el regidor, ahí viene el plano, y es de mujer, hay viene el pulado, y es de, hay viene el pulado, y es de paz, pero son tantalugos, los que están ahorita, no, hombre, ¿por qué estás enojado, con los regidores? ¿por qué no han sabido, la mayoría? yo pensé que nada, nadie no les tiraba, a los regidores, la mayoría no ha sabido, no, hombre, el otro me dio pena, bueno, ¿saben qué? ¿saben qué? a lo mejor, a lo mejor no quieren decir, para no pagar, a lo mejor, a lo mejor, ¿saben qué? ustedes, a un lado, el único que brilla, aquí es gente, por eso, ninguno, por eso, ninguno, usa más, no, pero, le di cara, como si fuera, a mil pesos, y el otro día, me los encontré, en la calle, andaban con unas garras, llores que las mianzas, para que si les compro, uno del tenis, se van a ver, más volteando, de la vaca, de la vaca, si hay que mandarles a Karen, que vaya, y por ahí, por favor, ahí te encargamos, a los vecinos, una bañada, hombre, una bañada, y los pelos, que es, mira, yo no los tengo bonitos, pero, pero los míos son chinos, pero es uno, tiene dos hermosos, tiene su estatal, y va a dar la pala, y eso viene como 50 mil pesos, al menos, ahora, la otra cosa, es que, es que, es que, todo definido, todo, y, todo, y, la doctora, ya está, ya discutiendo, entre ellos, qué bonito, como es, ¿no? Haces una, Luis, a ver, respira la quebra, a ver, mía, así como, ellos, la que todo, también, estamos diciendo cosas, ellos, también, han dicho, que los medios, que, que, menos, el, y tú, Mario, que siempre van, con mucho caché, pero, que, que, eso, cosas, también, son los medios, de comunicación, ¿no? Ay, no, 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 menos el hígito, porque, enfóquenme, para mostrarles, mi outfit, porque, yo, ando a la línea, yo, siempre, ando a la línea, pues, yo, me vayo, me pisto, te dicen ustedes, yo, sofroso, no me veo, yo, no sé, por qué, por qué, la, la, enfóquenme, miren, enfóquenme, yo, siempre, pronto a la línea, eh, siempre, ahí lo puedo, te dicen, ajá, turu, 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 oiga, turu, ve tu imagen, y me van a ver muy pronto, ay, mira, mira, mira el traquecito, mira los zapatos, de este lado, por favor, acá, a ver, a ver, a ver, a ver, mira los zapatos, de mil potornos, todos, todos, y el chapatito, no soy pejibor, a ver, a ver, a ver, muéstrales tu outfit, por favor, ahora si hemos sobrado, también ha traído un teléfono, ¿a por qué yo no estoy perdiendo mi tiempo, como pejibor? no, a mí me la dan de ministro de la Suprema Corte, de Justicia de la Nación, si no, no quiero nada, si no, no quiero nada, o de fiscal general, que la defensa, leemos comentario, algo que esté única, te, échate a dormir, mira, por aquí tenemos a Hidra, que mira la porra, que siempre le digo yo, Hidra, oye, por ahí, ser veo muy líder, bueno, siempre ha sido una mujer muy líder, de verdad, es una mujer que le admiro, porque es una empresaria, que es una mujer aguerrida, y este, la vimos ahí encabezando una protesta, al frente de los campesinos, allí en las instalaciones, de las oficinas del capital, por ahí la vimos hablando, organizando, anotando, y yo creo que ella, no es cierto, de verdad, es como ella, son las que hacen, para ustedes, no, y es lo bonito, que va a tener, esta invitación, que tanto hay tanta, gente arrabalera, que va a entrar, como hay regidores, que todavía no entran, ni ya están resolvidos, que fue el señor Rocío, ay, ya no, Luis Raúl, saludos, que qué está contra ella, que por qué le digo, no, yo no dije que Rocío estaba, sobrosa, no, no, si se peinan, no, ella es maestra, por lo menos se peinan, de verdad, que es una de las regidoras, que nunca nos ha cerrado la puerta, una chulada, una chulada, y muy preparada, así es, también tenemos, por aquí un comentario de Rosy, que a mí me hubiese encantado, ver a Rosy González, acompañando a Yulma Rocha, ella como candidata, a la alcaldía de Péjamo, por movimiento ciudadano, y a Yulma Rocha, como candidata, a la gubernatura, creo que hubieran sido, un dúo dinámico, un dúo, un pospo, pospo, pero pues bueno, por azares del destino, y por manipulaciones, y por puñaladas, por la espalda, pues no se le dio a Rosy, pero creo que es una política, como tú hagas el presidente, de verdad, con mucha alealtad, con mucha alealtad, y con madera de poder, y ser humano bien, y yo, y la gubernatura de Rosy González, no, por eso yo quiero ver, se va a decir, que le peguen a Montián, le las bachas, te paso las bachas, las traes tú, si, si me vas, te voy a llegar por ahí, te las muestro, ¿quién las mandó? ¿quién las mandó? ¿quién las mandó? ¿quién es? ¿cuál es? A ver, leen las mandó aquí, para que nuestro auditorio, tenga un contexto, tenga un contexto, de qué estará, entregarla. Detrás de cámaras, tenemos a un joven, que saludamos por ahí, hola, él es un joven también, que le gusta mucho la política, le ha checado dos, tres veces por ahí, ya los debates, y sin que aparezca cámara, ¿cómo has visto el panorama político? Local o nacional. ¡Ay, acérquese a los micrófonos, por favor! Y, a ver, ¿cómo has visto el panorama político, a nivel nacional? Está bastante complicado, por las tres partes, tenemos a, a una persona que representa el gobierno, que ya está, que ya estuvo, la persona que está en contra, pero a la vez representa, lo que, los valores, que ya han, que se han mostrado, y está, el nuevo candidato, que, fíjense, le da contra de esta nueva, vieja política, pero a la vez, este, las imágenes de la vieja política, tiene un juego, secular, que dice, pero a ustedes, no les preocupa, que están jóvenes, y la decisión que se tiene ahorita, o se les carga el paliato, o no? ¿Cuántos años tienes? Diles, ¿Cuántos años tienes? Como 16 años de 17, está muy jovencito, y tiene de verdad, que un contexto, bien, claro, en cuanto a la política, y en su política local, pues, te guardaría información, para dar, a nuestra punta de edad, ¿sí? ¿Pero qué te parecen los candidatos? ¿Los conocen? No, la verdad, creo que es un poco más de difusión, más difusión, y a ver, a ver, candidatos, aquí estamos, ¿Qué crees? El otro día, alguien me decía, que, 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 ¿cuál era el gollo? ¡Goya! ¿Qué no sé? Y, hombre, pero, si aquí no estoy publicando, y le pongo que los amigos del gollo, y dice, ¡Ah, ya, sí, pero, sí, es un baguncio, ay, te estaban choreando, no, no me estaban choreando, pero, háganle la fe, qué tantarolas está, ¿sí sabes que te morían en Llovera? Ya, ya, échate la boca. Bueno, ya escucharon al joven, fíjense, aquí tenéis 17 años, y el criterio, el criterio, tan, tan objetivo, que acaba de escribir, en relación, a los tres, a las dos, y al candidato, a la presidencia de la República, y tiene razón, toda la razón de asistir, y que bien de fin amores, y se habla de política, nada va a estar hablando, para que vean ustedes, que nuestros jóvenes, hombres, o mujeres, que tontos, no tienen mucho pelo, políticos, así es castigo, que no lo pueden tener, no lo pueden tener, dicen por aquí, que arriba AMLO, arriba AMLO, AMLO, me acabó tu, me acaso, ya no, ya, ya, ya acabó, ya acabó, ya acabó tu diseño, bien o mal, con más, contra que pro, pero ya acabó. Bueno, no apoya AMLO, pues no apoya, a SHINN, a, bueno, ya, échate la base, para que no son, ya, no, lo que no son temas que nadie, pero lo importante, nada más, es que dice, que va a ser, el 13 de abril, a las 9, y los temas, va a ser, seguridad pública, gestión y cultura, medio ambiente, salud, crecimiento económico y empleo, derechos humanos, grupos de situación vulnerable, transparencia, reducción de cuentas, combate a la corrupción, política y gobierno, desarrollo, con lo que cobre, y liberal. ¿Cuál punto quieres tocar? Todo esto, todo esto. no, yo, yo me interesa en el pueblo, es que, quiero ver, ¿qué va a decir movimientos ciudadanos? Que primero se vean, la cola, ver que tan zurrada la tiene, como para ver, querer decir algo en el, en el, en el, en el, en el debate, ¿qué van a decir? Ay, pues obviamente, ¿qué van a decir? Mira, hay ciertos personales, que ya utilizan, estos procesos electorales, y ya están esperando, que sean tres varios, para entrar a campaña, ¿me puedes hacer tú? para entrar, me van a agarrar, me encanta, ¿eh? Hay ciertos personajes, que ya están esperando, a que sean, tiempos electorales, para inscribirse, como candidato, porque, lo vuelvo a repetir, lo dije en el, programa pasado, porque su partido, al cual se inscribe, para ser candidato, les manda un minuto, y que lo chingan, ¿y qué creen? ¿qué hacen? ¿cómo? ¿qué hacen campaña, y se guardan ese dinerito? Entonces, pues ya es un negocio, porque, en dos meses, no hacen nada, y les pregunto. Pero ya sé, todos los patrocinadores, pero le buscan, le rascan, la toma noto. Pues a mí, nada más, me da pena, y me da tristeza, porque hay gente, que es homogado, que está ahí, y el doctor, el doctor Merina, la doctora Betis, su esposo, son personas, que tienen otra calidad de, ah, claro, pero, no es que también, por eso, mira, la doctora, la señora Betis, y el, este, su esposo, son personas, muy dependientes, encantadas. Un partido muy malo. Pero se fueron al partido, bien malo. Al peor de todos. No, no es el partido, no es el partido, es con quien, decidieron, por favor. Es que, mira, está ahí, por ejemplo, la joven, que está para disfrutar, al local. Es una niña encantadora, que no hay, está, La chava está preparada, está joven, y está en el partido, machangapas, por eso, no le va, no le va. Es que no es el partido, ya, ya les dije, son, somos perfiles, que son los perfiles, mira, de verdad, Marita, yo la veo que es una niña encantadora, es muy dinámica, da muchísimas ganas de hacer cosas, en cuanto a medio ambiente. Que no le mandamos por ahí, yo siento que mi cabrera, no ahorita, y ya no lo voy a dejar. Pero, o sea, de verdad que para con perfiles, como ella, ahí estamos, con perfiles que tienen ganas, de trascender, pero con ella, pero con los perfiles, que se echan el dinero, de las campañas a la bolsa, y dicen, es que ya les pagó, Dios, pero no, son tan lacas, que no pueden seguir acudridos, gratuitamente, porque después, lo cargan a gastos de campaña, como si nos hubieran pagado, en determinados de chingas, hasta si se queden, no va el dinero, para qué vamos. No, y si van a estar dormidos, como el camarógrafo, mejor para otra, que no va a entrar. Esta noche, no se lanza. Pero mira, yo le digo, a por ejemplo, a los políticos fuertes, como Goyo, o como El Gordo, que no se peleen, con este partido, que si les dicen cosas, no los peleen, de todos, van más abajo, los políticos, cuando van arriba, lo que menos deben de hacer, es pelearse, con los que van abajo, porque van arriba, para qué se peleen, ahora, que le hagan con otros candidatos, en otros debates, que nada más, van a llevar un papelito, lo leen, y no se peleen con nadie, que ni bajan puntos, ni suben, sino que se mantienen, como llevan la campaña. Bueno, y qué va a decir, por ejemplo, Goyo Mendoza, de nuevo, que le toquen el tema, de seguridad. Creo que sí, tiene elementos, que puede sacar, por ejemplo, mira, yo creo que, se le relacionaba, mucho el tema, de seguridad, de redes contas, pero es una directriz, que toma el gobierno, del Estado, cuando ve que, es necesario, poner seguridad, a sus gobernantes, porque al final, el día, el alcalde, y tiene que manejar, temas de seguridad, y si tiene que estar, recobaldado. Claro. En cambio, este, por ejemplo, hay otros candidatos, que también han sufrido, este atentado, y este, deberían de traer seguridad, y no la traen, porque saben que no, no, aunque es muy hermosa, la situación, no creen que amerite, llevar ese equipo, pero hay otros, que sí lo ven prudente, entonces, cada quien, así como, tiene que estar, nada. Yo sé, porque ese miedo, el debate, se levanta con todo, con todo, a la actividad, a la política. ¿En qué tema? En todos los temas, en todos los temas, y es cierto, pues, no hay un gobierno, que sea, en todos los aspectos, el gobierno municipal, el gobierno, el gobierno, ya que aquí, ya que en el cabez, la gente, la gente, también trae, muchos errores, trae muchas fallas, bastantes, bastantes, no es incandible, la gente, o sea, y desafortunadamente, ha sido, un tanto, cuarto, absorto, el no atender, los señalamientos, que la propia ciudadanía, le ha dado. Yo recuerdo, hace poquito, por ahí, inclusive, por ahí, lo comentábamos, con otro de los candidatos, o candidatas, no recuerdo, que le estaban planteando quejas, de esos natales políticos, que le estaban planteando quejas, a la candidata, en el sentimiento, de que Goya y Mendoza, sos la llama, y hacia un lado, esas incertiones, tanto de natales, en un lugar reales, no nada más, de técnicas, sino de, de actuar, 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 y todo, por estar, tapando, de tallas, tanto a la directora de catástro, como al director de desarrollo, y al ganar, que son dos, que para nada, si bien, no sé que hablan de verdad, la señora directora de catástro, una mujer, perpetuante, de esto, no, que solamente favorece, a un notario público, aquí en el ganar, ¿por qué? porque fue su gata, fue su empleada, pues está obligada a hacer todo lo que se mueve, aparte de que dicen que está bien apartinada por ahí, por otro de los gatos, de algo a lo largo, todo ese tipo de cuestiones, son las que en un momento dado, pueden lastimar a Goyo, en las elecciones, aguas, aguas, esencial o manegorio, que son situaciones, en la que la persona, en la que la gente no utiliza, y en la que la gente no utiliza, y en la que la gente no utiliza, en la que la gente no utiliza, pues yo ya resolví esa situación, y como esto, como esto, son varias, varias las situaciones, yo esto nada más se lo pongo, por lo que a mí me gusta, no, por ahí le vale, que te voy a pasar el tipo, mire, lo que pasa es que, yo no sé, por ejemplo, nosotros llevamos muy buena comunicación, con Goyo, entonces, con Goyo siempre ha habido, muy buena disposición a todo, de los temas que me tienen que tocar, y todo, pero hay parte, de mi equipo de trabajo, que me hacían la vida imposible, que yo por no andar mal, pues no, no me la llevaba tranquila, la decisión que tomé, que la próxima administración, el primero que me haga una, a puro penjuzgado, no me voy a detener, entonces, quede, quien quede, a puro penjuzgado, lo que más nos da, es como ya que tenemos que perder, de todos, ellos son bien desgraciados, y no les importa, hacernos para el chayote, para los toros, del caral, los caballeros, de allá, me voy a ver, tú, me voy a ver, yo, de verdad que, veo, el licenciado, más de Goyo, y los profesores, siempre veo manifestado, es una persona, muy inteligente, es muy inteligente, el candidato por acción nacional, a la alcaldía de Péjago, con continuidad, él es inteligente, pero muchas de las ocasiones, no han ido a entender, ese tema que tú estás con, el tema que estamos abordando, no oigo, no oigo, no oigo, y, siento que hasta cierto punto, no se ha dejado manipular, pero tampoco ha tenido escuchar, otra de las cosas, yo recuerdo, yo recuerdo, hace años, con el gran presidente municipal, que fue, el señor licenciado, Jacobo Manrique Romero, se le planteó, una situación, parecida, a la que se estaba, presentando a la voluntad, la solución, así, la dio Jacobo Manrique Romero, en aquella ocasión, y cosa de los tres días, es santo pacarón, que le puso, a aquella persona, de acá, no, se solucionó, hoy, esto ya tiene, alrededor de una administración, que Magregorio, ha estado así, y eso le va a mermar, le va a mermar, en este proceso electoral, porque hay muchísima gente, y un hombre, con el tipo de dinero, están gastando dinero, porque, ahora sí, la, si ustedes tienen, la intericia, la, la, ¿cómo iba a decir? La, la, para manejar una dirección, tan sencilla, apoyándose, en el Código Territorial, provoca, que mucha gente, tenga que mandar a hacer, tres o cuatro veces, una valor fiscal, a valor fiscal, que les cuesta, sincero, más de gollo, hasta tres mil, quinientos, o cuatro mil pesos, imagínense ustedes, lo que gastan, nada más, en un poco a valor fiscal, por darme justo, a gente, que no tiene, ni siquiera, tantito sentido común, para saber, que una letra, o un punto, no implica mayor cosa, hombre, chihuahua, hay que saber, gobernar, con firmeza, pero también, con tolerancia, pero, ni tanifas, esto que, el alcalde, está aquí, su equipo de trabajo, está alrededor, entonces, no nada más a él, a otros alcaldes, su equipo, cercano, los que son, pasados de lanza, hasta cierto momento, bloquean, la percepción, que tiene el presidente, de la situación, que está, yo me doy cuenta, porque, a nosotros, no nos pueden bloquear, ese, no nos pueden poner, un cerco, porque tenemos, acceso directo, siempre a, a las fuentes directas, que somos alcaldes, o, diputados, o, quien sea, pero me ha tocado, de momentos, donde ya entramos, con el alcalde, el turno, le digo, bueno, mandas tú, mando a este cabrón, porque pareciera, que él es el, que toma las decisiones, y no tú, porque, porque ellos, piensan, que nos pueden bloquear, a nosotros, pero a cuanta gente, no le hacen eso, sabiendo, que nunca van a tener, la oportunidad, de tocar el tema, como si, tienen que abocar el tema, o como le pasa, que por los detros, los de la taza, como, si, ya no nos mandamos de tiempo, ya para cerrar, así, de una forma, que no se vea, yo aquí, no estoy, para satisfacer, los capichos, y abogados, pero se está, para perder, a la señora mía, y ahí se ve, ¿pues a juicio? y te asiste esa mujer, ahí en el catártico, que no es el tema, debajo, en la misma, prefiera votar, las instancias legales, si acá, te vas a casa, vámonos a votar, hay instancias legales, hay instancias legales, y le va a dar más de fuerza, al licenciado, o al recorio, que le esté enseñando, que su administración, lejos de ser prepotente, es una administración, sin capacidad, para resolver los problemas, ahí está, para los carijos, que me tachan, de pano, yo no soy panito, así de sencillo, yo me debo, y me debo a mi público, ni soy turista, ni soy panista, no hombre, pues si, soy tarúa, soy tarúa, por eso no pertenezco, a ningún partido, loco, también, es que me dijeron, es que me dijeron, es que me dijeron, y yo, pues todos van a trabajar, menos con el chino, que quien sabe qué, y yo me pongo a pensar, pues yo estoy aquí, y aquí voy a seguir, que se preocupen ellos, porque los que no ganen, a ver cómo les va, son la vecina, de tres años, hablo mucho de ser, nosotros estamos aquí, con la gente, que nos da, el, ¿cómo se llama?, el pavote potencioso, cuarenta y cuatro años, un servidor, en esto, no, no, si son las bolotinas, no, muchos de los actores, políticos, todavía no nacían, cuando ya su servidor, canadillo, ya andaba gateando, en esto del periodo, en el chino, ¿no? ¿No entregas a Macario, a Macario, a Macario, por favor, ah, sí que den el pronóstico, un saludo a mi copa, Macario, a 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 Macario, Hemos picó y cuando la perdió, creo, se veía muy temblando. Oigan, por aquí dicen que estamos transmitiendo en vivo desde el bar. No, 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 no. Yo creo que lo hice por la lucentita. No, mejor, mejor. No, estamos aquí en un lugar de gollado, número 136. A un costado de gasol ni nada. Oigan, y si ya nos despedimos, yo quiero dejar en mi imagen, con lo que concluyeron las candidatas a la gobernatura del Estado de Guanajuato, a Yurma Rocha y a Lidia Dení. ¿Les parece? Estoy contigo, tienes la certeza. Para gobernar un Estado tan grande como este, necesitamos también ser autocríticos. Y yo he ofrecido en este nuevo comienzo que aquello que se ha hecho bien, se va a hacer todo el día mejor. Y aquello que haya que mejorar. Tienes que cambiarnos para tener resultados diferentes. No tengo miedo de alejarme y tomar caminos que nos lleven a lo que Guanajuato necesita. Por eso hoy, conmigo, tienes la certeza que seré una gobernadora cercana, que trabajo por las causas de la gente. Yo sé que haremos juntos el mejor gobierno. Y para terminar, en esta ronda, la candidata se hará 90 segundos para dar su mensaje final. Iniciamos esta ronda con su hermano de la candidata por el partido. Bueno, pues ya comprobamos que Guanajuato está en números rojos. No podemos aterrarnos a un modelo que ya no pierde. Ustedes como empresarios y como empresarias salen de inversiones, pero también saben cuándo es momento de contratar. La relación con el mal ya no es rentable. Y Montenegro Morena es ir directo a la quiebra. Por eso es lo mejor ir directamente al cambio. Y lo nuevo es un Guanajuato con seguridad en su sitio. Lo nuevo es un Guanajuato próximo, pero con igualdad. Lo nuevo es que tengas un Guanajuato, un gobierno que se dé confianza, que se ha abierto al diálogo. Un gobierno que se ha innovado, un gobierno que se ha de un gobierno emocional. Yo, Chulma, estoy aquí porque tengo la capacidad, tengo la experiencia y tengo la fuerza. Estoy aquí porque no es de ti esa responsabilidad, sino como una simple imitación, sino como un cerebro. Porque al igual que ustedes, yo quiero cambiar la realidad de Guanajuato y sé cómo hacerlo. ¿Por qué tenemos que esperar a cambiar? El cambio es hoy y es con la sociedad. No con los empresarios de las vías viejas. Es conmigo. Y yo les puedo asegurar que yo soy la única que les puedo hacer cargo de lo que el pan y morena deja de hacer. Que es defender a los Guanajuato. Así es que hoy los invito también a los nuevos. Y por qué no, también a que se pongan los ojos juntos. Es momento de cambiar Guanajuato. Pues, ¿ya lo escucharon? A mí las abiertas. Gracias. Y ya dejen que teníamos los dedos, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. No vengan a todos. Si de algo me siento orgullosa es de la gente de Guanajuato. Tenemos una sociedad que participa, que se involucra en las soluciones y que construye un mejor Guanajuato. Ya lo he dicho, los logros de este Estado lo hemos construido en equipo. Por eso, voy ganando en todas las secuestras. Porque la gente de Guanajuato sabe dónde sí hay proyectos, dónde sí hay misión para resolver los retos que tenemos en fe. Seré la gobernadora de la seguridad, la que le va a regresar la tranquilidad a su familia. Seré la gobernadora que garantice el agua para el presente y el futuro. Seré también la gobernadora que haga que tú, trabajador, trabajadora, ganes mejor, que tu familia diga bien. Seré también la gobernadora de las causas de las mujeres. Tú ya me has dado tu confianza. Por eso te pido que este 2 de junio salgamos a votar con toda la fuerza y el corazón. Necesitamos rescatar a México y seguir trabajando por Guanajuato. Dependamos lo que juntos hemos construido. Hagamos la diferencia desde Guanajuato. Yo estoy lista para ser la primera gobernadora de Guanajuato. Seré una gobernadora cercana a la gente. Que escuche y que haga un gobierno responsable y de paz. Seré la gobernadora de la gente. ¡Vámonos! ¿Dónde he escuchado eso? ¡Sí! ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? En todas y todos los políticos. Todos los políticos son los gobernadores de la gente. Las gobernadoras de la gente. La demagogia. La demagogia en todo su apoyo. Para concluirle, ¿dónde escuchaste eso? Pues, ¿dónde no? Nada más, este... Pues, los padres no generan mujer gobernadora, ¿dónde ustedes? Eso es. Y que ojalá que, sea cual sea de ellas, sea para el más alto beneficio de todos y cada uno de los padres. Yo me acuerdo, muchachos, si ustedes lo pueden consultar por ahí, en las joyas, en las joyas de la literatura universal, por ahí en las aventuras de ese gran seriño que fue Hércules. Hércules, por ahí, por ahí se narra una de sus aventuras y la narra así de la cultura que fue Hércules contra las Amazonas. Y cuenta que en una ocasión, Hércules y su tripulación cayeron en un país donde quienes gobernaban eran puras mujeres. Y las amazones, allá vamos que volamos, pobrecitos de nosotros los viejos, ¿cómo no nos casten todos? Bueno, que tenga lugar una excelente noche, una romana maravillosa. A ver, yo me quisiera para que no... me voy a levantar, ¿eh? Para que no, no, no esté con esa idea errónea de que nos está patrocinando el ego. Voy a girar un poquito, aquí, bien. El ego no tiene... Mira, la mesa muy gargoyada. No tiene este tipo de construcción que tiene usted. Mira, mira, mira. ¿Peroito? Están sus hombres, mi querido. No he hecho nada, ¿eh? Ah, no se entienda. Así es que he hecho esto. Sí, parece rico nada. Por las lucecitas que tienen de la mesa. No, ¿qué le pasa? El ego no tiene estas unas caderas completitas de cantera. De cantera, que a Jadiciense le haya belegoyado. No, el ego tiene puras canteras ya de Harmony, no sé qué más, ¿eh? Yo no tengo el dinero como lo tiene para hacer una cosa. Pero sí tenemos nuevo camarero. Así es. Despedida la anterior, porque detrás nos odio. Nos vemos, que tenemos. ¡Los vemos, amigas y amigas! Y gracias, gracias, como siempre, es un placer. Porque es la verdad, el poder, este... Pero en tu tiempo, vamos a ver qué dinero.